Buenas noches, queridos hermanos, qué bien que estamos aquí nuevamente en su programa Familia Fuente de Vida. Qué bonito poder encontrarnos con ustedes en sus hogares, en sus vehículos, donde quieran que se encuentren para compartir el tema que tenemos preparados, preparado para ustedes en esta noche. Pero primero, ustedes saben que estamos aquí, buenas noches Magdalena, buenas noches Ismael ¿Qué tal? Buenas noches familia. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno. Felice de estar aquí con usted, con todo el público, con toda la gente que espera este programa cada semana. Una verdadera alegría, ¿verdad? Saludar a todas nuestras queridas familias que nos sintonizan a través de la radio y la televisión. Gracias por estar en sintonía y desde aquí solicitar al Señor esa bendición para cada uno de sus hogares. Pues, precisamente, tenemos que utilizar, empezar con esta bendición que nos trae la palabra de Dios que tenemos para este día. Vamos a escuchar a Ismael, el doctor Ismael de la Rosa, que nos va a traer la palabra del día de hoy. La lectura está tomada de la primera carta de Juan 4, del 6 al 16. Nosotros somos de Dios, y quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira. Queridos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos tiene, enviando al mundo a su Hijo único, para que vivamos gracias a Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo has visto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud, a su plenitud en nosotros. Reconocemos que ésta está con nosotros y nosotros con Él, porque nos ha hecho participar de su espíritu. Nosotros lo hemos contemplado y atestiguado que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Si uno confiesa que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece con Él y Él con Dios. Nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor de Dios que nos tuvo. Dios es amor. Quien conserva el amor permanece con Dios y Dios con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito, qué hermoso este texto de la palabra de hoy que nos invita al amor y a ser conscientes que le pertenecemos a Dios. Y el que le pertenece a Dios tiene que amar, porque como lo dice bien el texto, Dios es amor. Eso es lo que más define a Dios. Tú quieres definir a Dios. Tú nada más tienes que decir, Dios es amor. Y ya lo definiste. Y como tú eres Hijo de Dios, tú tienes que amar. Y por eso dice el texto, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado primero, sino que Dios nos ha amado. Y de ese amor que nos ha tenido Dios a nosotros, entonces nosotros debemos dispensarlo a los demás. Qué texto más hermoso, precisamente, en el día de hoy. Y en el día de hoy que tenemos un tema, ¿y cuál es el tema de hoy? Vamos a ver. ¿Cuál es? Precisamente el amor, el amor y límites en la familia. El amor y los límites en la familia estaremos conversando en esta noche. Y precisamente el texto nos va encaminando a esa dinámica y a ese contenido. Pero hay que pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a amar de verdad. Porque no es fácil tampoco amar de verdad. Porque si fuera decir que amamos, eso es lo más fácil. Porque todo el mundo dice que ama. Así es. Ay, yo te amo muchísimo. Pero muchas veces es mejor decir yo me amo. Porque me estoy amando a mí en ti y no te estoy amando a ti de verdad. Ya sabemos cuál es la medida del amor. Porque Jesucristo puso cuál es la medida del amor. El amor tanto que es capaz de entregarse a sí mismo. Ahora, ¿se pasó Jesucristo? Ciertamente, pero que el amor en sí es darse uno. Porque es dejar de ser uno para que el otro sea. O es el dejar de ser el yo para que seamos. El nosotros. Para que seamos nosotros. Y cada vez que usted dice seamos nosotros, tiene de alguna forma que entregar algo de sí y que dar de sí mismo. Entonces, de alguna forma, usted muere un poquito cuando ama. Así es. Por eso se habla del amor. O sea, se habla del amor, un sentimiento o una decisión. Hay que ver ahí. El amor, un sentimiento, es ese amor que hablaba Padre Mario al principio. O sea, algo pasajero, algo del momento, algo te amo. Y se queda en las palabras. Entonces, ya un amor, cuando el amor es una decisión, pues ya ahí viene la entrega, ahí viene algo perpetuo, ya ahí viene algo que, como decía Ismael, me doy para ti y tú te das para mí. Que es lo que ocurre en la familia. No solamente en el matrimonio, sino en la familia. Porque los hijos también tienen entrega. Y nosotros tenemos también entrega con los hijos. O sea, que es un amor, el amor, en ese sentido, es una decisión. Y ese es el amor de Dios por nosotros. No se queda en meros sentimientos, sino que nos demuestra con acción qué tan duradero, qué tan valioso, qué tan fuerte es el amor del Señor por nosotros. San Agustín lo resumió de la siguiente manera. Dice, ama y haz lo que quieras. Mira qué hermoso. ¿Por qué? Porque si tú amas, todo lo que tú hagas será en bien del amado. Nunca harías un mal a quien amas. Por eso puedes hacer lo que quieras si amas. Pero ya sabemos que la medida no es San Agustín, es Jesucristo. Porque Jesucristo fue, él mismo lo dice, amense unos a otros, pero ¿cómo? Como yo los he amado. Como yo los he amado. ¿Y cómo fue que él nos amó a nosotros? Hasta el extremo, entregar su propia vida por nosotros. Así es. Por eso qué bien, queridos hermanos, este es el tema. Solamente es enunciándoles para lo que vendrá dentro de un momento con los invitados que tenemos. Así es que quédense por ahí, que en un momento volvemos con este tema. Amor y Límites en la Familia. Seguimos, familias, en este su programa, Familia Fuente de Vida. Un programa, pues, como cada jueves, queriendo continuar en esa formación, que tiene que ser permanente entre nosotros como familia. Cada día tenemos que ir revisando esos roles nuestros, como padres, como madres, como hijos, en nuestras familias. Y precisamente esta noche, pues, conversando sobre ese hermoso tema de amor y límites en la familia. Fíjense que son dos términos demandantes. Demandantes porque el amor es indispensable en la familia, vivido desde el matrimonio, la familia, en donde quiera que nos movemos, pues, el amor. Y ya lo hablamos de esto al principio del programa. Y también los límites, que esta noche estaremos conversando sobre ellos. Y ese amor, que como dice la misma palabra, ¿verdad? Donde esté el amor, ahí está Dios. Si nosotros nos amamos como matrimonio, como familia, tenemos la certeza de que Dios permanece allí. Porque donde esté el amor, ahí está Dios. Ahí está Él, porque Dios es amor. Por eso, es muy importante en nosotros, como familia, que siempre podamos alimentar ese amor que nos unió y que permanece entre nosotros, gracias a ese Señor, a ese nuestro Dios, que está permanente con nosotros y nos alimenta, ¿verdad? En ese amor que nos promete. Y también, bueno, los límites que necesitamos, pues, crear en nuestra familia. ¿Cuán importantes son los límites? Esta noche tenemos invitados con nosotros, que también, pues, conversaremos sobre este tema. Tenemos con nosotros a Julio y a Fanny Melo, que son matrimonios de dinámica de pareja, ese hermoso movimiento de pareja, dinámica de pareja. Pues, estarán con nosotros, pues, conversando también sobre este hermoso tema de los límites. Y lo mejor que conversaremos con las familias es que el amor y los límites, cuando hablamos de ellos, y lo hablamos desde la familia, hablamos desde el testimonio. Nosotros, pues, ya tenemos hijos, bueno, nosotros adultos y adolescentes. Ustedes, primero, dale la bienvenida al programa, por supuesto, y nos cuentan sus hijos, las edades que tienen, para ver qué tanto han ido como practicando ese del amor y los límites en la familia. Así que, bienvenidos al programa. Muchas gracias, Magdalena, Ismael. Buenas noches. Yo soy Julio. Yo soy Fanny, la de Julio. Yo soy Julio, el de Fanny. Acostumbramos a presentarnos de esa manera en el Movimiento Dinámica de Pareja. Muy bien. Bueno, nosotros felices de estar aquí, gracias por la invitación. Nosotros tenemos tres hijos, dos en adolescente, en adolescencia ya 18 y 15, y una hembra de 8 años, una hembrita de 8, que es la que está comandando en la casa. Vamos a cumplir nuestros primeros 20 años de casado en noviembre, Dios mediante. Qué bueno, bueno. De antemano, felicidades, ¿verdad? Gracias. Por esa unión y que el Señor le permita que sea perpetua. Amén, gracias. Pues, hablar de amor y límites entre nosotros. Me encanta el programa, que nosotros podemos hablar de amor y límites desde lo que dice la ciencia, desde lo que dice por ahí Minuchi, que es uno de los autores directamente directamente de lo que es la familia, ¿verdad? Él habla mucho de la familia, habla mucho de la estructura de familia, habla mucho de los límites, pero nosotros, aparte de esto, podemos hablar desde nuestra experiencia con el tema de los límites y vemos la importancia de que en nuestra familia existan los límites, qué tan saludables son los límites para nuestros hijos, sobre todo. Entonces, comenzamos escuchándolas a ustedes con relación a este hermoso tema. Bueno, realmente sí. El tema de los límites en el hogar, principalmente en la familia, es muy importante, más ahora que hay tantas distracciones. Hay muchas distracciones en nuestros hijos, siempre tienen actividades a nivel de televisión, de lo que son los juegos electrónicos, y nosotros como padres tenemos que siempre estar atentos, estar atentos a poder llevar un poquito de equilibrio en ese tiempo que ellos invierten, en pasatiempos que también son naturales, son necesarios en su edad, ¿verdad? Pero tenemos que poner el límite a los niños, principalmente nosotros que tenemos adolescente ahora, tú comprenderás, en la adolescencia, ¿verdad? Demandas. Son muy demandantes, pero entendemos que los límites con amor se pueden fomentar y que no hagamos de los límites un castigo, sino que hagamos de los límites un estilo de vida en el hogar. Creo que los padres tenemos un gran reto en la familia. Venimos de una familia tradicional, ¿verdad? Fomentada en valores. Nosotros tratamos también de llevar esos valores a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué digo que es un gran reto? Porque tenemos muchos ataques de afuera que van en contra de esos valores que nosotros queremos transmitir. Entonces, a veces es contradictorio pensar que porque amamos a nuestros hijos no podemos ponerle límites. Entiendo que cuando damos mucho amor y comienzas a poner límites, ellos pueden confundir que es que no lo amas. Y es todo lo contrario. Por eso es que los límites debemos de ponerlos con amor, reglas claras y precisas, adecuadas a su edad y a su tiempo, para que ellos puedan no caer en una conducta de riesgo. Y, obviamente, llevarlos y decirles en su ritmo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas conductas de riesgo para que esos límites ellos entiendan el por qué debemos de ponerlos? Excelente. Me encanta, Fanny, cuando... Una pregunta. ¿Podríamos decir que podríamos llevar la práctica de los límites a ser una demostración de amor hacia nuestros hijos? Por supuesto que sí. Yo entiendo que, de hecho, es una forma de nosotros demostrarle amor a ellos. Si nosotros no ponemos límites a nuestros hijos en pleno crecimiento, serán unas personas egoístas, unas personas que no van a tener... van a ser como caballos desbocados luego. Entonces, por eso entiendo... Si no ponemos límites, podríamos llegar a ser negligentes. Y eso es desamor. Exacto. Eso es lo que hay responsables. O sea, es como... No es restringirlo, es enseñarles a qué hora tienen que llegar, por qué se tiene que llegar esa hora. O sea, son varias cositas que realmente, si no lo ponemos, entonces vamos a tener una desorganización total. Por eso yo en el momento reconozco esa parte que tú resaltas, Fanny, y es esa importancia de que ellos conozcan los límites. Pareciera mentira, pero algunas familias, algunos padres, tú les escuchas decir, no, es que yo lo amo. O sea, como esa confusión que a veces se dan en que si pongo límites, no amo tanto. Y entonces es una combinación realmente y está demostrado que los niños que no tienen límites por parte de sus padres, pues tú los cuestionas, tú los entrevistas y tú te das cuenta que entienden que los padres no los quieren. O sea, interpretan el que yo haga, lo que yo haga. A mi papá no le importa, como dicen ellos a veces, cuando tú tienes el contacto con ellos, no, a mis padres no le importan. Es importante que cada uno de nosotros como padres sepamos esa importancia de poner límites. Y límites que no van en la adolescencia, sino que se aprenden desde pequeños y en la adolescencia esa etapa pasa como una etapa más. ¿Sí? Generalmente los adolescentes que generan conflictos en las familias y tal, a veces es porque los límites se vuelven rígidos entonces en esa etapa y durante la niñez no tuvieron. Y por eso le cuesta asumir unos límites que para evitar riesgo, a veces los padres pues le colocamos, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros como padres tengamos en cuenta, primero, los límites deben ser desde que nacen. Vamos colocando límites, le vamos enseñando. No siempre que el niño llora y las madres vamos aprendiendo a conocer los llantos de los niños, no siempre que los niños lloran es porque tenemos que estar obligatoriamente ahí. O sea, vamos desde pequeños indicándoles que todo tiene su momento, que es más seguido, que hay que alimentarlo porque está más pequeño, que el cuidado es más cercano mientras está más pequeño. Pero en la medida que va creciendo, pues los límites se van haciendo conforme a lo que va demandando la edad. Por eso es como muy importante para nosotros como padres tener claro, primero nosotros como padres, tener claro los límites. Porque una de las dificultades mayores a veces en la familia es cuando ambos padres no tienen los límites claros ni definidos. Cuando los límites no están definidos. En los padres generalmente se vuelven difusos para el niño. ¿Por qué? Porque el niño escucha A de mami y escucha B de papi. O sea, no haga esto y yo te veo que tú lo haces y no pasa nada. El otro padre entonces eso le crea y eso es lo que llamamos como límites difusos. A veces puedo, a veces no puedo. Este me dice no, pero a este le da igual. Entonces, ¿cómo me manejo ante esa situación? Es un poco complejo para los niños porque los niños no entienden eso, ese doble lenguaje, podemos llamar, ¿verdad? Y sobre todo, cuando se da esa negligencia por parte de los padres. Vemos que la conducta no es la adecuada y no hacemos caso a esa conducta. O de momento sí corregimos porque esto no va en este lugar, porque no debe hacer tal cosa, pero en otros momentos te dejamos que lo haga y no te decimos nada. Entonces, eso crea situaciones importantes en nuestros hijos y por eso es importante, primero, que como padres definamos cuáles son las normas de este hogar, cuáles son los límites que tenemos que enseñar a nuestros hijos y ser constantes. Ser constantes en la corrección y lo que trae, obviamente, los límites se colocan y los límites tienen consecuencias. Trabajar esa parte es importante. O sea, los límites que colocamos, si tú alteras los límites, pues hay consecuencias. No hay castigo, ¿sí? Que hay una diferencia entre castigo y consecuencia. El castigo puede ser leído como que el padre me está imponiendo una, digamos, el verdugo que me trae a mí, ¿verdad? Una sanción. Es diferente cuando mis actos traen consecuencias. Ah, bueno, tú sabes que el celular tú lo utilizas hasta las ocho de la noche. Fíjate que ya pasó las ocho. Es decir, te pasaste media hora del tiempo que te toca, por lo que mañana lo utilizarás media hora menos que el tiempo que te tocó. O sea, fueron tus actos que te llevaron a tal consecuencia. Entonces, hay detalles como importantes porque a veces se dan fricciones en la familia que se pueden evitar. Por ejemplo, si los límites no están claros o si las consecuencias no están claras, entonces viene papi dice, mami dice y yo digo. O sea, el chico responde y no asume las consecuencias de sus actos. Entonces, es como muy importante tener como esa parte clara. ¿Cuál es la consecuencia? Y sobre todo, cuando los niños están pequeños y hay madres que preguntan sobre eso, pero yo me canso de decirle al niño, ya, y me hace rabieta cuando yo le digo que ya, no puede seguir jugando. Pero en ocasiones, y sobre todo los niños más pequeños, lo vamos acostumbrando, ¿verdad? Inclusive le decimos, mira la manilla del reloj. A veces no se sabe la hora, pero tú le dices, tú ves el 6, que la manilla del reloj está en el 6. Cuando esté en el 12, significa que te tienes que parar de jugar. Entonces, el niño va aprendiendo a que todo tiene su tiempo y su momento. Y también es importante, no es cuando llego al 12, la manilla del reloj, que le decimos, mira, tu tiempo ha finalizado, sino que cuando faltan 5, mira, ya solo te quedan 5 minutos. Así que va terminando y luego ya, porque se acerca tu tiempo. O sea, de alguna manera vamos preparando los niños y cuando eso lo hacemos desde que están pequeños, van pasando las etapas y nosotros no tenemos mayores situaciones. Por eso, la invitación para las familias es que vayamos creando y educando nuestros hijos con amor y con límites desde pequeños. Exactamente. Así es. Bueno, nos indican por acá, hacemos una pausa y continuamos con este programa Familia Fuente de Vida y este tema tan importante de amor y límites en la familia. Estamos aquí de nuevo en su programa Familia Fuente de Vida. Nos estamos comunicando aquí con Julio y Fanny de Dinámica de Parejas en este tema tan hermoso del amor y los límites en la familia. Fíjense que son, yo comentaba, comentábamos fuera de cámara lo difícil que es establecer esas dos cosas, lograr ese equilibrio. porque cuando se ama mucho y no se tiene en cuenta desde el principio los límites, cuando llega a algún límite ya el otro cree que no se le ama. Y cuando hay demasiado límite sin amor ya ahí también hay problema. Pero ¿cómo nosotros podemos hilvanar esos dos elementos del amor y los límites? Yo quiero escuchar su experiencia Julio y Fanny con sus hijos. ¿Cómo ustedes han logrado y si lo han logrado? A lo mejor no lo han logrado. ¿Cómo lo han logrado? Con la educación en valores desde que son bien pequeñitos se han establecido límites claros porque uno no deja de amarlos a pesar de ponerle límites uno trata de decirles las cosas ¿verdad? Del porqué de los límites y las consecuencias que pueden ocurrir si ellos no la cumplen. Es importante siempre la comunicación. Ahorita hablábamos de los límites y no verlos como castigo como sanción sino como consecuencias. Es importante comunicarse con los hijos y explicarles realmente el porqué colocamos límites para que ellos no vean que es una medida arbitraria autoritaria del hogar o del padre o de la madre sino que todo trae una consecuencia y es por el bien de ellos y por el bien del mismo manejo de la familia del entorno familiar. ¿Pero se les ha hecho fácil esto? ¿Lograrlo? Bueno ¿qué le digo? No es una tarea diaria día a día no es fácil pero sí se logra por supuesto que sí. Se lo digo por mi experiencia yo he sido formador por mucho tiempo 13 años como formador rector del seminario menor ahí es un ching más difícil la cosa y formador y profesor en el seminario mayor y luego ahora director de un colegio profesor de la universidad y me doy cuenta qué difícil es eso porque decirlo es fácil pero lograr que el niño o que el alumno lo entienda es muy difícil porque cuando todo va bien que todo es amor que todo es abrazo que palabras bonitas que regalos eso es lo más fácil y lindo todo lindo pero cuando llega el momentito de apretar un poquitito o de hacer ver que no todo es color de rosa que también hay que sacrificarse en la vida que hay que sacrificar algo renunciar a cosas y ahí se hace un poquitito difícil y a veces el niño no lo entiende entonces viene se alejan muchas veces de ti la confianza eso es otro término que hay que poner ahí confianza y límite porque cuando un niño confía muchísimo en ti está cercano a ti tú lo tienes cercano pero cuando le pones algún límite ahí viene la tendencia es a retraerse y alejarse y a verlo mal es que uno lo ve bien posteriormente a todos nos pasa eso cuando éramos niños y cuando éramos alumnos nos pasaba igual luego que somos padres que somos profesores que somos tutores nos damos cuenta pero pero de manera retroactiva correcto que ahora es que lo entendemos aquella vez no lo entendían ciertamente ciertamente padre los niños no ven eso no ven esa esa acción de ahora sino que papi si está muy atento si en broma como decimos en el dominicano con la jota pero al final ellos valoran yo diría que luego viene la etapa de la madurez y donde ellos ahí comienzan a apreciar eso y le sirve a ellos como valores para cuando tengan sus hijos también saber cómo educarlos cómo criarlos cómo amarlos pero amarlos con límite o sea que todo es una cadena todo es una cadena que tenemos que seguir sembrando valores a nuestros hijos y yo creo que ahí es que está la base en esos valores podemos hacer que nuestros hijos tengan raíces fuertes precisamente decíamos ahorita que lograrlo es un arte es un arte lograr ese equilibrio entre el amor y los límites pero tenemos que buscar lograrlo vamos a comunicarnos con todos los que nos están siguiendo a través de Televida y a través de Vida 105.3 FM pues para ver cuáles son sus experiencias qué nos dicen del tema y si tienen alguna pregunta para Julio y Fanny o para un servidor o cuáles son sus experiencias cómo han logrado esto el amor y los límites en su familia 809 685 4100 lo tienen en su pantalla y los que nos siguen a través de Vida 105.3 pues también pueden llamarnos 809 685 4100 ¿cuáles son sus experiencias de este equilibrio que debemos tener entre el amor y los límites en la familia y si no lo han logrado también pueden explicarnos porque todo esto llevará a que las familias que nos están siguiendo pues puedan tomar también algunas experiencias positivas para para ellas y empezar a buscarlo si no lo tienen 809 685 4100 precisamente es algo muy importante fíjense que como rector del seminario menor en una ocasión o en muchas ocasiones tuve muchas experiencias de esto porque cuando llega el momento de uno ser un poquitito fuerte y decirle no eso no puede ser así pues muchas veces los niños como que se retraen se alejan se ponen bravitos y todo eso pero aún así no podemos transigir me pasó una experiencia ahora en este fin de semana este fin de semana estaba de retiro con uno de los cursos del colegio Arroyondo en Jalabacoa unos 60 muchachos allí de retiro y empezando el retiro tenemos que poner algunas normas límites pero vamos a tomar esta llamada y luego continuamos con esta experiencia buenas noches Buenas noches Mario le habla a usted el hijo de Audilia Oh José el de Audilia como está usted José que bonito escucharlo estamos muy bien soy un bien seguidor de su espacio ay pero que bueno ya lo sé mucho saludo para usted y para toda la familia amén amén cuéntenos usted está siguiendo el tema cuál es su experiencia entre con estos dos conceptos de ese equilibrio que debe haber el amor y los límites en su familia con sus hijos puede contarnos su experiencia como sabe usted que como fuimos la crianza de nosotros a través del tiempo en nuestro matrimonio con mi esposa a Dios la gracia bastante mis hijos por lo menos todos están bien todos vivimos bien compartimos bien gracias a Dios que bueno que bueno excelente que bien nos alegra mucho gracias José por la llamada y ya sabe seguimos siempre en sintonía con este programa familia fuente de vida gracias bendiciones pues como les decía en este fin de semana tuvimos ese retiro con los alumnos de quinto de secundaria del colegio de rollo en pinar quemado jarabacoa y me toca decirles las normas empezando el retiro primera norma cero celular los celulares me lo dan hasta que pase el retiro ustedes saben lo que eso significa no 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 es increíble quitarle el celular a un adolescente durante un fin de semana miren ahí hubo una crisis que eso fue tremendo lo logramos como quiera y y bueno se empezó el retiro y yo bravo todos que no se sabía cómo iba a continuar el retiro pero después lo agradecieron porque eso llevó a que ellos se acercaran entre ellos y compartieran más y vivieran más el retiro tenemos otra llamadita buenas noches si buenas noches mi querido hermano su nombre y desde desde donde nos llama francica sepúlveda de aquí de los alcarrisos francisca qué bien cuéntenos cuál es su experiencia con este tema dígame otra vez mi amor el amor y los límites en la familia cómo usted cuál es su experiencia en su familia bueno 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 mi querido hermano mientras usted le está aceptando todo lo que ellos quieren y todo lo que ellos dicen usted sabe que todo va bien bonito pero cuando se llega el momento de usted decirle mira mi amor ven acá esto no es así esto se hace de esta manera y de esta manera ahí usted sabe cómo se pone así es verdad que es así hermano así es así es pues gracias mi amor y me gusta ese programa qué bien gracias por llamarnos y siga siempre en sintonía con nosotros gracias mi amor bendiciones bendiciones pues ya ustedes ven realmente ellos la gente que nos llama tiene esa experiencia y es la experiencia de todos porque no es tan fácil realmente hay hijos y alumnos y hay otros hijos y otros alumnos algunas personas que son tan obedientes a todo lo que tú les dices y te entienden todo desde un primer momento pero hay otros que no lo llegan a entender así es algunos lo entienden con el tiempo y otros que no lo llegan a entender y por eso es que hay que ver cuál es que por eso hay que conocer primero a tus hijos a tus alumnos para ver cómo tratarlos porque puede ser que algunos con algunos no tengas que utilizar tanto esfuerzo pero con otros sí tenemos otra llamadita buenas noches buenas noches su nombre y desde dónde nos llama su nombre un poquitito y desde aquí de Villagrícola ajá cuéntenos sí mi experiencia ha sido muy linda yo siempre he estado ahí siempre con mi familia siempre aconsejándolo siempre diciendo las cosas como son pero ellos siempre siempre quieren coger otro camino que no es el de suscripto pero uno siempre tiene que seguir hablando todo el tiempo así es qué bien esa es la realidad no podemos cansarnos y hay que hacer yo siempre digo que un buen padre una buena madre un buen formador un buen profesor tiene que tener una mano de seda y la otra de hierro porque cuando vienen los límites y se ve que se ha sido a veces somos inclusive un poquitito fuertes o duros con los hijos o con los alumnos pero ahí viene la otra mano de seda para suavizarlo un poquitito yo cuando veía que la cosa estaba un poquitito dura pues me lo llevaba le daba una pisita y todo se arreglaba con una pisa todo se arregla ah no de una vez vuelve la cosa y entonces volvemos y recuperamos eso que habíamos perdido pero nunca se puede perder de vista los límites con mis sobrinos igual pasaba lo mismo yo fungía como padre de unos sobrinos que murió su padre y bueno y yo para arriba y para abajo con ellos todo lo me pedían muchas cosas se lo daba pero había cosas que me las pedían y yo a propósito no se las daba ¿para qué? para que ellos se dieran cuenta que había carencias que no lo tenían todo y que se acostumbraran a que en la vida no todo lo tenemos y no todo se puede disfrutar de ello no todo se puede obtener entonces eso nos ayuda mucho hacerles entender repito no es fácil porque como decían nuestros interlocutores que nos ven y nos escuchan pues a veces ellos no lo entienden y cuando todo va a color de rosa y todo es amor y todo es dad y regalo y todo eso todo va muy bien pero desde que se aprieta un poquitito a veces hay fricciones y como decía esa fue la experiencia ustedes han tenido alguna experiencia en que hayan tenido que poner algún límite y que eso no haya caído bien en sus hijos o en algún público claro que si padre tenemos tres hijos es basta nuestra experiencia cuando principalmente ahora en la era de la tecnología cuando hemos tenido que establecer límites solamente vas a usar el celular hasta x horas o la video juego bueno entonces ya usted sabe como es se retraen pero uno también tiene con la otra manito también pasar la mano tú quitas pero das otra cosa pones opciones entonces vamos a ver una película en familia como no vas a tener el teléfono ni vas a hacer tampoco la jugada del video bueno entonces vamos a ver una película en familia y la comentamos o hacemos chiste o lo que sea tratamos de que ellos vengan al seno así es si esa es la idea por eso decía es un arte y hay que buscar precisamente lograr ese equilibrio las dos cosas no pueden faltar en una familia el amor es lo primero claro tienes que vivir amando abrazando besando tus hijos y y buscando el bien para tus hijos pero siempre recordando que hay límites porque si no el mismo amor se vuelve se hace difuso y se vuelve otra cosa en vez de amor pues ya es un descontrol que va a salir mal para tu familia y no vas a poder dar la educación en valores que tú quieres dar pues eh eh gracias por lo que nos han llamado ahora vamos a ir arriba a una pausa para volver eh con la conclusión de este programa de este tema que estamos compartiendo el amor y los límites en la familia estamos de nuevo con ustedes aquí en su programa familia fuente pero vamos a decirlo en call como es que se llama el programa familia fuente de vida que bueno pues ya eh solamente queremos decirles que se acerca nuestro bingo familiar ¿se acuerdan? así es bingo familiar así es y se acerca también la celebración de las madres también aquí tenemos una madre así es los padres te saben cómo es la cosa pero las madres no los padres también 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 los padres ok pero ya viene el día de las madres un día demasiado grande igual que julio en este país muy grande ok pues si queremos felicitar a margarita almonte nuestra coordinadora de psicología su colega de colegio arroyo hondo que está de cumpleaños felicidades cumplió una balsa de años usted también felicitar también a katia a la profe katia a la tía katia de cumpleaños en el día de hoy que bien que bien pues les amamos pero les ponemos sus límites pues ya tenemos que irnos porque nos dicen que se ha llegado el tiempo de culminar pero agradecemos muchísimo a todos ustedes que nos han seguido a través del programa a julio y a fanny que de dirán y mica de parejas que nos han seguido igualmente han estado aquí con nosotros compartiendo este tema y a quien más así es a todos a padre mario a ismael y magdalena gracias a todo a ustedes familias a todo el público a la familia que está con nosotros pues gracias bueno invitarle así de manera al final verdad invitar las familias a mantener esa firmeza esa comunicación y esa constancia para poder lograr los límites que se necesitan en nuestras familias y sobre todo el amor el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén buenas noches y hasta el próximo jueves dios mediante bendiciones 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 Gracias por ver el video.